De nuevo el escenario siente el peso De nuevo el asfalto siente mis pasos Dame el tiempo Compré mis toques, no hay presentimientos Juego en serio Tengo a hacer temblar tus reinos De mierda Que buscas retos Lo siento Pero tengo lo que buscas ya hace tiempo Yo pasé por el fracaso y pisé mierda antes que suelo Ahora busca mis huevos, remonto el vuelo Tú aterrizas Quiero subir el nivel hasta que lo perdés de vista Si ando entre basura y payasos pintando mierda No entendéis ¿Qué coño hacéis? ¿Queréis que pierda? Vaya Si quieres competir cabrón ensayas Mi jugada maestra la que acaba con tus jugadas Cabrones hacen el vago como costumbre Lo que nació en el barrio en el barrio pudre No lo dudes, sigo en gracia Estoy rezando a Lourdes que eran escarchas Soy el horno que caliente y mantiene la sed intacta Sigo mi trayecto sin hundirme recto firme Como el paso de soldados retrasados con alzadas manos Y cabezas rapadas siempre ligadas A pensamientos atrasados Ellos quedan pasmados al ser testigos De como el verso me traía la rima Hacia el altar para que se casase conmigo Desde entonces debo su arte como curro Romero en el ruedo Desde entonces no puedo todo y como un toro me crezco ante el castigo Y observo tranquilo y pasivo en escenarios subidos A MCs enemigos Se presentan sus trabajos con malas representaciones y pésimas expresiones Como si fuesen lamentables mimos que son los mismos que creen que por la vida están premiados Que están destinados a ser grandes vencedores Pisando confiados a fondo sus aceleradores Y todos ellos se atrasan y acaban de penitentes llevando en sus espaldas la pesada cruz de perdedores Por ir deprisa y no aprender de sus errores Por eso yo prefiero ir lento Mirándole los ojos al tempo Para controlar cada uno de sus movimientos Y así no perder en ni un segundo de su valioso tiempo Ahora llevo el vuelo alto y deslumbrante Mi poder gigante Provoca que sea temido por los ángeles Y no tiene cojones Dios Para la cara a mi plantarme Ni siquiera el diablo tiene el valor suficiente Para mi tentarme Nunca me sirvió de nada El empate, victoria, derrota Se decide cuando el micrófono dogma toca En tus sueños te reflejo nuestro reino donde nos adoras Hora tras hora alimentando a miles de personas de familia Siempre bien despiertos en nuestra vigilia Sabes que un mal paso honesto tu muerte propicia El marcar con sangre nuestras líneas divisorias vicia Soy un genio, ese es mi género, lo ves o no Estamos demostrando a ver quien lleva el pantalón A ver quien coño trae el armagedón A ver quien porta con ese majestuoso don Guarda tus almas, calla tu boca, siente el peso, acepta el duelo Tomanos al cielo y culos al suelo El plan es perfecto, lo siento, no hay presentimiento Espera, impaciente el reto, todo llega a tiempo al tiempo Guarda tus armas, calla tu boca, siente el peso, acepta el duelo Tomanos al cielo y culos al suelo El plan es perfecto, lo siento, no hay presentimiento Espera, impaciente el reto, todo llega a tiempo al tiempo No dejándonos llevar por la corriente Aprovechando al máximo el presente Sujetando entre mis manos miles de micrófonos inertes Que no han aguantado la presión de mis dedos lo suficiente Por eso siénteme, por eso enciéndeme nena Que hace tiempo que traigo la crema Hace tiempo que traigo el sabor caliente Para tus labios ardientes Mientras te pongo nerviosa Con frases sugerentes De forma elocuente Entrando siempre de frente Con nuestro estilo grande y fuerte Como dragón este cómodo Bustioso Como el abrazo de una madre A su hija muerta en Kósobos Inéxodos Para falsos textos indigestos Por los que perdí la calma Lo que hizo saltar con el arma Porque al igual que el largo Cargo mis armas Conservando en perfecta armonía Mis versos con mi karma Manteniendo limpia el alma Y aunque esté cansado de bailar con los pecados Ya haya llorado frente al fracaso Que sepas que todavía no se han torcido mis pasos ¿Acaso creías que toma? No tenía forma Ni normas Con esta simple muestra te atragantas Tu rap adornas El mío rebasa El mío te forma Mantente en forma Siénteme fuerte He venido a verte O intentan detenerme Que no logre lo que trato hacer Pretenden Me huelen Saben que puedo dar Es donde duele Si conspira Que conspiren Que se olviden No nos pueden Volando alto Sobre vivo Y oxidados Tus problemas Para dar el respeto A esto El mío Amarlo ¿Lo entiendes? No te pierdes Mongolo ¿Me entiendes? Si la mecha que prende en verbes No saben que les conviene Date cuenta Está masando Abre tus párpados Dogma traerá el escándalo Serán dos vándalos Y el legendario Que escucha Si los daños son tu excusa Quien acusa De tener a rap Dogma Y tu vivo Y canta en tu ducha Luchas internas Competición Empezando por mi primero Frio contacto Piel a cero De enero a enero Pocos se salvan del barrio Si en el parque Donde jugaba Hay camellos ¿Qué más quiero? Que te jodan Quiero ser yo Muchacho que busca En cuenta Pero mi renta está cero No lo siento Solo espero que el tiempo Te deje lejos Vamos a golpe de riñón Con poderoso fondo Y fuertes pedaladas Así venceremos Todas las etapas En la roca Es en color de plata Mis letras se graba Mientras Jesucristo En su trono Ser nosotros deseaba Nos enteraba Que sin sacrificio Hemos llegado A la altura del Tíbet Seguimos manteniendo Como dice Ponce Las fosas nasales Vírgenes Tú sigues manejado Como un títere La buena clase Aquí se ve Hace tiempo demostré Que mi mirada Fue grandiosa Como la giralda Recibiendo minuto a minuto Desde el cielo Mil llamadas Dando al alma En batallas Como búlgaros Hemos llegado Nuestro mandamiento Vente ven concúralo O la trasola Se convierte en la tónica Todo poderoso Somsys demuestra Que su letra no es simbólica De mínimos diabólica La pócima Que traduce el estilo Entre sábanas Como J.A. Vamos a más Dándolo más notas Que la unión Que forma dogma Calla bocas Ahora seremos Los que lenguas traben Nuestras sirvientes rimas En tu frente Haremos que se marquen Como se marca en la vida La toma del hábito Del paque Fallaste Tu vida es un cortometraje Sacaremos el coraje Y de momento Seguiremos derrochando arte Guarda tus armas Calla tu boca Si interpensa Seta el duelo Tómanos al cielo Y culosa al suelo El plan es perfecto Lo siento No hay presentimiento Espera Impaciente el reto Todo llega Tiempo al tiempo Guarda tus armas Calla tu boca Siente el peso Acepta el duelo Tómanos al cielo Y culosa al suelo El plan es perfecto Lo siento No hay presentimiento Espera Impaciente el reto Todo llega Tiempo al tiempo Sinceramente creo que he llegado a ser un currency El sentimiento que me llena el corazón Cuando cojo un micrófono Desde follarme a tu madre Mongolo En el rap te quedas solo Y el campeón se lleva el oro Sigo cada día completando el aforo Fodiendo sin de coro Hasta reventarlo todo Es puta mister Si Ya lo ves Así es Lo mataré consigo un rap Para que degustéis El semáforo Si ese es mi nombre Ese niñato largo Que hace 5 años Ya sé y su nombre El super hombre Ha nacido todavía Nadie que me asombre Pues fue la mierda Allí en la cumbre Rodeado de buenos cabrones Dando la talla Vaya por donde vaya La gente mira y se calla Si no estás a mi altura Tienes tiempo En salla Y si no Por el culo Que en esas cosas no falla Es preciso que toméis notas de esto Porque el estadio se cae Cuando conecto Siempre recto Mi camino nunca se ha despiado Siempre correcto Pocas veces creo haberme equivocado Pocas veces he dudado En hacer lo que pensaba En hacer lo que veía Oportuno Frio y calculador En mis carnes se creaba Poco a poco El talento Y la fuerza de un número uno Completando el aforo El semáforo Largo marco siláctico Y como primavera Tiene alérgicos Enérgicos En escenarios El legendario del trinferio El semáforo Marcando con sus métodos Completando el aforo El semáforo Largo marco siláctico Y como primavera Tiene alérgicos Enérgicos En escenarios El legendario del trinferio El semáforo Marcando con sus métodos Representándolo Dogma Armando escándalos Con palos en forma de rima Estándolos Super bandano Sobrepasando obstáculos Super en sims Controlando la curó Sigo dirigiendo con mi báculo Soy el chulo El vacilón con tentáculos Todo en mis manos Rico El rey del espectáculo Rejo la magia Que convierte En el orden Melodía El etimero Y su próxima El rock Noche y día Sígueme Soy el guía Espabila y hecha cuenta Daré flipar con ritmos buenos 50-50 Como una gente se conecta Que la mierda se detecta Y la tuya es la capesta El poder en mis manos De hecho por un agarro Mirra en tus oídos Te hago gozar como un guarro En el barro 24 horas al día Palanca por mi barrio Locuras a diario Súbete a mi carro Baby Yo completo el aforo Con mi actuación Siento satisfacción Siento admiración Al ver a mis colegas Rimando enfrente de la estación En el capote Dando con el garrote Tira pa' dentro Que yo te hago quemotes Te hago comer carne pellejo Cuando te muestro El gran chipote Quiero que lo notes Y de sobra lo notas Me leas el cogote Mis conciertos y flotas En el supercar del potas Rulando por Sevilla Y dando la nota Como en el Nova en Rota Transesión hasta las tantas Y ponerte las botas De gratas en forma Y el largo por encima De la indefinida cota Completando el aforo El semáforo largo Marcos y látigo Y como primavera Tiene alérgicos Enérgicos En escenarios El legendario del trinferio El semáforo Marcando con sus métodos Completando el aforo El semáforo largo Marcos y látigo Y como primavera Tiene alérgicos Enérgicos En escenarios El legendario del trinferio El semáforo Marcando con sus métodos Completando el aforo El semáforo largo Marcos y látigo Y como primavera Tiene alérgicos Enérgicos En escenarios El legendario del trinferio El semáforo Retando el áforo, el semáforo largo, marco sin látigo. Hoy como primavera tiene alérgicos, enérgico en escenarios. El legendario del triimperio, el semáforo marcando con sus métodos. Cientos de bárbaros cayeron en el campo de batalla destrozados. A mano de estos cuatro sevillanos, el ataque estudiado, nuestra estrategia montada por este cabo. Con la espada en mano, detallado asunto, así trabajamos, por Sevilla no se hace menos. Ventedores de duelos, combatidores furiosos cuando nos pisan el terreno. Entrenando nuestro ejército, aquí no cuadra el miedo. Si hace falta nos dejamos el pellejo por el suelo, como pies de un nazareno. Como galgos veloces detrás de su conejo. Dogma, se ha mirado ante el espejo, ha visto truenos, la venganza ya ha llegado en forma de cordero. Y hace tiempo comenzó el juego, ten cuidado al tratar tu vida con el perro viejo. Capa y sombrero, son atuendos de los que la ley persigue por considerar los bandoleros. Por iniciar cada noche en numerosas tabernas revuelo. Y por sacar la espada, propiciando siempre el duelo. Mientras nuevos versos quedan impresos, dejando así mi estilo suelto en cientos de romanceros. Que cuentan como MCs que van de bravos. Me desafiaron, y por la espalda en vestirme lo intentaron. Moviendo mi capote por ello, dejándolos tirados en el suelo. Mordiendo la arena del esplendoroso ruedo. Recibiendo aplausos del respetado. Por eso y por vivir el día a día con descaro. Acompañado del sabor amargo del solera. Junto a la espera, aquella entre frase y frase que rellena el sonido de las castañuelas. Este es el sonido 100% currao. Crucio sudor y sangre como un gitano en el tablao. El coraje llena el alma, el machacar trae la calma. Y el olor de mi azahar se lleva a la palma. Las noches frescas en la orilla de nuestro río. Anuncias la obsesión en vivo, pues ya sabes tío. Salta la alarma, la peña se arrima y toca las palmas. Y tú que esperas las rimas, guarda tus almas. Los intercambian palabras, solo se sirven rimas frías. Sevilla y Rol Limón en mi corazón noche y día. La magia de mi tierra me cautiva. La mañana y cada mañana con mis rimas. Para que me va, para que luzquen mis galones, para mostrar donde hay cojones. Para representar el rap que el largo delante os pone. Te tengo calado, yo y mi clan es calvadiario. Ese era el trato, rudo al tacto, mantener mi rap bien alto. Siempre, porque me cuentas de nuevo algo falla porque no me extraño. Serán años, queriendo tocar el tiro sin ser santo. Con las manos, derrochando a Arti Duende en mi canto. Sin ser gitano, piso los tablaos. Y se causan aplausos. Niña, estoy enfermo, tú me pones malo. 24 horas en cero, no hay remedio. Dame el fármaco, mágico. Traigo conmigo el rap que buscas, ya hace tiempo que subo el nivel en cada tema. Y ahora me muevo en altura. Me preocupaba el que dirán, hoy me la suda, me la zumba. Envidiarán hasta que se pudran en tumbas, dogmas. Tienes solera en esto y coraje en la arena. Trae la crema, morderéis el polvo si buscan. Trae el espectáculo en vivo. Quien quiera derrota la vida. Mantenerse en la arena con vida hasta que acabe el duelo. Cortar orejas, ver maricones, emburdaderos. Rollo, pecho, descubierto, paso al éxito. Trae el espectáculo en vivo. Quien quiera derrota la vida. Mantenerse en la arena con vida hasta que acabe el duelo. Cortar orejas, ver maricones, emburdaderos. Rollo, pecho, descubierto, paso al éxito. Oigo los oidosos de mosas y mosos. Bajo el impacto del micrófono. Vos observas como rozo. En nivel supremo cuando subo el tono. Cuando muevo el lomo. Cuando desjoder ya tengo el mono, te destrozo. Oso, panza, reventadas, venas inflamadas por la fuerza del micrófono impactada. Bíblicos profetas deseando que sus sueños descifraran. Deseando que el poder de mis palabras devastara. Nunca habías pensado que al estar bajo este impacto del micrófono te arrodillaras. Como una perra pulcia. Bastard de sucia. Delante de los que representamos como en Barnard Murcia. A costa de las hostias. Las cosas se manchan de sucia. Y las flores se vuelven mustias. La solución, el micrófono. Y de hecho es cierto. Una vez abierto, la diana siempre acierto. Siempre atento, siempre directo hacia mi presa. Y en un camino recto, me mantengo resiorecto. Y tú agachas la cabeza con sutileza. Bajo el impacto resistente en mis conciertos. Fuerte viento sembrado al paso del impacto. Creen que nuestra obra haya acabado. Mientras vamos por el primer acto provocando infarto. Sin violar el prometido pacto. Navegando por mares de lava. Trabajando a pico y pala. Inclusiones en el cielo dan señales de que a mí me alaban. En mi pellejo balas, encalladas, oxidadas. Con parte de esta piel suprema, sobrehumana. Nunca habías pensado que al estar bajo este impacto del micrófono, te inclinaras. Bajo el impacto del micrófono, sumo victoria. Sigo mi trayectoria, devoro escoria. Bajo el impacto del micrófono. Sin dar vueltas de noria. Bajo el impacto del micrófono, sumo victoria. Sigo mi trayectoria, devoro escoria. Bajo el impacto del micrófono. Sin dar vueltas de noria. A sentirnos la tierra abrió su boca desbocando furia. Contenía plagas provocadas por mi sable. El ímpetu de nuestras rimas en tu oído yace. Demostrando habilidad, me di dos pases. Difícil de que Kosovares y Servios sacan las paces. Como es imposible de que tú en mi campo y en ninguno. No puedas derrotarme. El ganarme siempre fue tu sueño. Pero tú ya sabes que el empeño al nacerme tuvo como dueño. Como un dios. Todas por clamarme lo más alto. Besa mi manto, cabrón. Prueba mi encanto. Me saludo como un canto. Vita demonio, vita santo. Sabes como siempre lo hago. Sigo en contacto, con el micro tengo tacto. Prepara tus oídos, chico, pues llega el impacto. Siempre es. Yo siempre salgo intacto. Voy con Super Pablo, tengo un pacto. Sí, gastaré las suelas de mis bambas si hace falta pavo. Después de tu pequeña batida, siempre contraataco. En críticos caretos mi puño lo marco, mi estilo lo enmarco. Porque no es ni fúnebre, ni tenebre, ni breve. Pero pronto quedará grabado en tu radio, nene. En tu boca mi gran pene. En tus oídos mis rimas es tensa en forma de semen. A largo ya Super Pablo son a los que todos temen. En el escenario maestría tienen. Posiblemente sea mi rima la que te supere. La que te queme, la que te frene. Ante el semáforo cuando con él problemas tienes. Sus cojones sostienes. Atento chico que mi orgasmo en el micro en camino viene. Bajo el impacto del micrófono sumo victoria. Sigo mi trayectoria, devoro escoria. Bajo el impacto del micrófono. Sumo victoria, sigo mi trayectoria, devoro escoria, bajo el impacto del micrófono Y da vueltas de noria, bajo el impacto del micrófono Sumo victoria, sigo mi trayectoria, devoro escoria, bajo el impacto del micrófono Y da vueltas de noria Hoy por hoy yo soy el que cierra miles de cuadernos llenos de hojas muertas El que observa inalterable como mis compases junto a mis frases follan estilos miserables De personajes inaguantables cuyas canciones olvidaron el ansiado mensaje Mostrando en conciertos y despreciables directos que su futuro es incierto Siendo totalmente cierto que ya se aprecia y se percibe que nadie es consecuente con lo que hace y en sus letras escribe Que la juventud está en declive Son niñatos que simplemente se repiten y deciden ser raperos predicando luego ser pioneros Siendo los primeros que rimas calcan creyendo que tumban la casa dando tanto asco que hasta en el ambiente se palpa Son rebeldes sin causa que con el fuego de mis versos se abrazan encima en el micro no avanzan no pasan O amados como cargos acusados por su relación con narcos Increíble pero cierto y casca a diario, trágico Ayer decían hip hop y dicen fiesta loca y ácidos Que coño está pasando, cae muy rápido Fanático, te parecer simpático Jodiendo cual parásito al carajo ya es un clásico Si, que andan buscando aquí, que pueden encontrar si no es fracaso Escucha, hijo pródigo y el legendario Dos de cuatro golpes bajos, encajados, traidores ya demasiados Pero tu vida ahora es mierda, payasos me traen retraso Quédate con tu vida de mentira, yo no abandono Mira, me sobro con poco y tocas fondo Cochornoso, el tiempo ha pasado y no soy yo el que toma mierda Ni el que lame culo, ni el que vende el suyo Me recuerdas o me olvidas como al rap O haces pop, o vendes drogas O tu padre tiene un niño tonto y no se lo perdona Uno, dos Comprendedores rompiendo el plato Corpes bajos, casi diarios Desertores con mi bando Están buscando aquí, que pueden encontrar si no es fracaso Escucha, hijo pródigo y el legendario Dos de cuatro Uno, dos Comprendedores rompiendo el plato Corpes bajos, casi diarios Desertores con mi bando Están buscando aquí, que pueden encontrar si no es fracaso Escucha, hijo pródigo y el legendario Dos de cuatro El hijo pródigo ha vuelto dispuesto a destrozar tus esquemas Decidido a reventar tus oídos con este tema Quitando de mi vista rimas enfermas que piden a gritos Ser fecundadas por mi esperma Mientras traigo problemas, a los que tiempo atrás Me pusieron frente a mi chica en situaciones extremas Y a mis espaldas solo saben tirar piedras Pues vengo a demostrarle que son solo unas mierdas En este juego ante vosotros es imposible que pierda Con solo mencionar mi nombre suben apuestas Y el que escribe su clase demuestra No buscando en las personas que me han hecho respectivas putadas respuestas Sino dando de profundo odio, inmensa venganza Siempre muestras, escúchame presa Nada más que me interesa la revancha Mantener a mis enemigos en tensión Como dos equipos rivales en cancha Mientras estos en fiestas desfasan Y sus fosas nasales se ensanchan Esperando sus madres preocupadas por ello Su regreso despiertas en casa En el barrio así están las cosas Donde aquí la amistad no es igual a hermosas rosas Sino más bien a mordazas o infieles esposas Desertores quieren verme morder polvo como ellos nos mordieron No es posible, mírame, los tengo a fuego Ya no existen sus dichas en el tablero Ni quiero verlos en esto ¿Quién se jodan? Ya no hay tiempo Lo perdieron 24 horas, 7 días y 12 meses Toma, crece y me importa un carajo que me odio morrece Especímenes de MCs pretenden que acabe mi suerte Esta vez vine conmigo, no se tuerce Permanece Hoy todos critican sin conocer de lo que hablan Y hace meses tan solo tomaban farla y fracasan Sigo haciendo rap aunque me acusen por la espalda ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Búscame Compara ¿Qué? Úndete en tu charco, yo navegaré en mi océano Si tú tienes madera yo debo tratar con ébanos Porque hace rota Patrick si puedo hacerlo complejo Porque desertaro y nadie duda de mis métodos Uno Dos Redores rompiendo el trato Rolpes bajos casi diarios Desertores con mi bando Están buscando aquí Que pueden encontrar su desfraga Escucha Hijo pródigo y el legendario Dos de cuatro Uno Dos Redores rompiendo el trato Rolpes bajos casi diarios Desertores con mi bando Están buscando aquí Que pueden encontrar su desfraga Escucha Hijo pródigo y el legendario Dos de cuatro Fui cobarde al no ser sincero Conmigo mismo y no arriesgarme Por tener miedo a que la desesperación Me deshace No hacía para mí que los besos en las frías calles antes Aún sabiendo que no era como los otros Y al cerrar los ojos sentía la respiración de bestias en mi rostro Y más pensaba que los suspiros de los que mis diágrimas y mi soledad eran testigos Que darían en el olvido junto a la esencia Que de niño guardaba con tanta ilusión y tanto cariño Echando de menos de esa esencia su presencia Para ser mayor solo queda en un rincón de mi interior El rencor al follar la realidad mi inocencia La cual me daba fuerzas para abrazar con pasión al amor sin darme cuenta Que el corazón se me sobrecogía de dolor Dejando así en el aire un dulce aroma Tiene el paladar un amargo sabor Quedando frustrado al comprender que estamos destinados En el presente a ser vivos y sosados Con la ira reflejada en las pupilas Como los valientes y sentimientos de cobarde Mostrando con orgullo nuestro humilde semblante Habiéndome paso en la vida con mi rap desnudo Con los cuerpos de dos amantes Muy cobarde, lo fui desde pequeño Siempre quise formar parte de los grandes Como navegantes mandaba mensajes en botellas Yo soñaba ser estrella De cambiar de ser la bestia a ser la bella Sarcástico cuando problemas se enfrentaba Muy cobarde cuando un muro en frente mía se plantaba Otra vida me intentaba capturar así que nada El miedo fue cultuable de que Néstor fuera virgen Después de haber trabajado las bocas trataron se corrigen Lo único que tu sueño de niño se viva Porque yo siempre soñé con este origen La vergüenza no ha servido para nada Finalmente teniendo muy poca ya tenemos puertas derrumbadas Mi valentía me ha servido odiada Y después de tanto tiempo ya dejé la cobardía derrotada Trabajando con agallas, no dejando nada para luego Ahora quedó olvidado el verlo todo oscuro como un ciego Fui cobarde, tuve como costumbre imaginarme que era alguien El coraje llegó tarde y bajo llave Poca cosa pero en grande Sigo abogado por padres Incluso mi vacuna va a traer problemas Pero en balde No obstante tuve tiempo de sobra para caer Y levantarme, tropezarme, aprender tarde Si mal no recuerdo no hicieron falta mil años Para que calles en porcientos Cada uno a lo suyo Tiempo al tiempo Comprende nadie es que se aprende de lo piso Y por listo ellos cayeron chicos Cientos y ahora quedan cinco Amor al suelo en otros tiempos Ahora la distancia entre él y yo es lo que tengo Me elevo De nuevo mantengo el tipo en esto Otros ya van como vienen Que vas a hacer joder si no aprender lo ves ¿Ves? Ya cuando no tienes rechazo Y ahora con dos con respeto Ya con dos mil avisas Y ahora los llantos de cientos Y como me pisaban por muy poco Supe no conformarme Con Quedarme con lo básico Y quise un trono La ambición me llevó a la competición Lo del don Vino de Dios y los demás Lo aprendí yo Desde que tuve a la foto Que me avisó de malos tiempos Que me ninguno de mi soprecio a esto Del parco al entierro Del parco al entierro Y como abren tiempos difíciles Al no mirar atrás Comprobar que no lo más Aceptado por la mierda Si ¿Recuerdas? Podía escapar de las malas miradas Solía mirar al suelo Cuando alguien me hablaba Vergüenza quizás No me importaba No me suponía nada Enlargarme de los sitios No sentirme incómodo Era mi forma y modo Sentía que volvía Cada día más en el dogo Quería salir a flote Como todos Simplemente con mi mente Y con mis codos Y creo que es suficiente Que eso era bastante Si Yo sigo pa'lante Apoyado por mi dogma Y es más Aquí tenéis el estilo y las formas No existen normas Da vuelta las tornas Tu mierda es la que colma Tu mierda es la que apesta Y te conforma Estás en contra de tu forma Y te pesa Intentas igualarme Pues empieza Que te desmonto Como tu iguala Pieza, pieza Que te ponga patas arriba Eso que tienes en la cabeza No pienses en lo que pasa Porque aquí soy el que piensa El que vuelve el bacalao El que pone las cartas Sobre la mesa Socagao, tirgao Somos sentados Juntos de la rima Lejos de la fuerza Se ha acabado Así que prezas Que te州 Que teuma Que te sub Baptist Así que precios spatial Taking heart State Como tu Yo sigo pa'lante Encu музá Gracias por ver el video. Como mi voz, a los siete vientos, bajo mis pies noto movimientos, zumban tus oídos y estate atento, a simple vista cuatro, pero somos cientos, ya sabes como siempre entro, juego en mi lengua y caliento, micrófonos enfocados por mi aliento, los yacos agotados no tienen escarmiento, lamiendo mi mierda en cada momento, este es el momento en el que solo siento, ganas de reventar mi música en tu cara rara, el semáforo no para, no llevo máscara, esta es mi puta cara, la más fea de todas, pero la más cara, así que paga por verme y yo te partiré con mi catana juana, y mañana pensarás que soy el hermoso príncipe convertido en rana, el que hace rap no nana, llevo años en el gremio y no tengo ganas, y parto la pana, que, y parto la pana, si te duelen los oídos, sana sanita sana, lo siento fulana, no me cuentes cuentos, para chorradas de las tuyas no tengo tiempo, no tengo ganas, de escuchar tu estilo lento, piso tus lamentables rimas como el pavimento, eres el tipo de excremento que apesaba adentro, si, y yo proclamo mi mierda a los siete vientos, y yo proclamo mi mierda a los siete vientos, trataron de detenerle en otros tiempos, fue el tiempo que perdieron, este ensino entró en su juego, le dieron por muerto, y proclama su mierda a los siete vientos, increíble pero cierto, sin dejar ni un solo muerto, fue de puerto en puerto, cortando lenguas largas adquirió la plata, que fundió en forma de micro katana larga a su espalda, buscando batalla en cada pueblo y no encontraba rival a su altura, y quien dudaba ya en paz descansa, no buscaba un nombre, pero las bocas hablaban, buscaba al hombre que fundase el oro en cada vaina, si, la prisa fue mal compañera, la espera fue lenta y los traidores dejaron huella, las estrellas, contemplaron la perfección de la técnica, el don de las letras, el elegido, legendario, dentro de la métrica, discípulo de nadie, el arte de la guerra, desveló sus secretos, el tiempo y juega de su parte, guerrero nato, entrenado entre grandes, impactos de metales, aves, cortaron su infancia como sables, pusieron precios su cabeza y su cara en carteles, intocables, la competición burlada por mujeres, junto a tres en sí, hoy juegan en su terreno, petados, contra barrenos plásticos, contra mi acero. Se esconde bajo túnica, es el hombre misterioso, tez oculta como ninja, es el hombre que patada tras patada, ha dejado ante nosotros la fuerza de oriente para utilizarla, por medio de la parra y por la pasta, el derroche lo hacemos a cuerpo y alma, picarones y cabrones, así dogma se las gasta, traemos tempestades, siete vientos, cuatro arqueros ya rebosan el talento, la pelea se demuestra, las agallas que tienen estos violentos, en campos de flores cayeron árboles, al paso de guerreros japoneses, que nos siguen como mártires, con trucos al movernos, sin dejar las huellas táctiles, con artimañas, además de movimientos hábiles, trazamos golpes estudiados como fúgiles, poseídos por la fiebre y sangre fría, practicando el karakiri, y por el rap me insularía la polla, perder la vida, por medio de la muerte de miles de samuráis, que ya sepáis, que dogma se ha plantado lo más alto, aunque no queráis, observo como el destello, de sueños bellos, como flores de loto, pertenecientes a guerreros lobos, quedan rotos a mi antojo, mientras mi sable se tiñe de rojo, junto a despojos, de banderas enemigas, que del suelo recojo, dejando fijo mis ojos, en los pocos, que aprovecharon el tiempo y con disciplina, como el arte del tiempo, se adaptaron al tiempo, fueron correctos, dentro de su adiestramiento, para que algún día llegue su momento, y al igual que yo, los hijos de sus adversarios, maldigan su nombre a los siete vientos, y no miento, cuando digo que el sol y la luna, son testigos de mi vida y sus acontecimientos, practicando las artes marciales, bajo la luz de las estrellas, siempre me encuentro, de comentarios de yacuzas, de diferentes pueblos, soy el centro, esta es mi historia, la misma que entre shaonines y geishas, cuento, la misma que se desenvuelve, entre sóticos pañuelos de seda, mientras se queda, encerrada entre miradas, de ojos rasgados, aterrados, por verse reflejados, en el filo, de mi sagrada samurái espada, entre sables y katanas, nuestro entrenamiento queda completado, de mañana en mañana, de sol a sol, aguardando la competición, valor e información, chicos, mira, esta es la razón, entre sables y katanas, nuestro entrenamiento queda completado, de mañana en mañana, de sol a sol, aguardando la competición, valor e información, chicos, mira, esta es la razón, entre sables y katanas, nuestro entrenamiento queda completado, de mañana en mañana, de sol a sol, aguardando la competición, valor e información, chicos, mira, esta es la razón,